Renacer en la música otra vez como productora y como compositora y de la mano con mis compañeros de toda la vida de Can Can. Un poco retomar los planes y lanzar todas las canciones que nos encantaría ya este 2021 poderlas presentar en vivo. Significa también admirar y caminar de la mano con un montón de mujeres talentosas y significa agradecimiento principalmente a todo lo que nos rodea, a mis compañeros de trabajo, a mi compañero de vida, a mi familia, agradecimiento al universo, a la divinidad. Creo que todas esas cosas se irán dando en este 2021 y nada, ponerle mucho amor. ¿Cómo va a terminar? ¿Creíste que iba a llegar? Sangre con miel, miedo con placer, se transforma en veneno. Sangre con miel, vaya trago de mi sol. ¿Cómo va a terminar? ¿Cuándo me vienen a quemar? ¿Qué crimen medieval? ¿Qué crimen medieval? ¿Van a causarme al final? ¿Qué crimen medieval? ¿Van a causarme al final? Sangre con miel, miedo con placer, se transforma en veneno. Sangre con miel, vaya trago denso. Sangra mi piel, hierve con veneno, odio y placer, y a la turba lento. Vino en la noche de antorchas, vino escondida con cientos, con y a la turba. Entre la neblina, furia contagiante, vino en la noche de antorchas, vino creyendo en su diosa y su gloria, vino y rompió la puerta y gritó, ella es esa bruja, maldita es. Sangre con miel, se transforma en infierno. Sangre con miel, se transforma en infierno. Sangre con mi piel, vaya juego intenso. Sangre con mi piel, hierve con veneno, odio y placer, que a la turba lento. y 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 a la turba lento.